Hoy voy a haceros un tourcito por Corocrafters, uno de los mejores servers de Minecraft hispano de decoración y yo creo que os va a molar, coger palomita, coger una Coca-Cola que se ve en el vídeo largo y disfrutadlo Vamos a empezar por los spawns, los spawns no es que tenga gran cosa, tiene unas granjitas de lana decoradas, vale son estas de aquí, con una oveja por ahí debajo, que bueno, pues nos nutre un poquito de lana a todo el servidor bastante sobradamente, cada bandera es el color de la lana y aquí tenéis los almacenes, por ejemplo, celeste o verde, vale están bastante llenos, por aquí tenemos la granja temporal de hierro, no hay mucho que enseñar aquí, la verdad, chiquitita y con todo el hierro pues lo traeamos por aquí con los aldeanos para conseguir esmeraldas y aquí para conseguir cuarzo o azulejos o lo que necesitemos si seguimos más adelante veremos pues este lindo pobladito, tiene una granja de musgo, un par de granjas de melones y calabazas que están pues bastante chulas decoradas con un patrón del yin y el yang de sandía y de calabaza una granjita de cactus, un trading hall un poquito más, poquita cosa más vamos a meternos al nether y vemos otro lado atentos porque se viene lo bueno, ya os lo digo yo, que se vienen cositas vamos al proyecto principal de la serie, el proyecto coro crafter y lo que veis ahora es espectacular mirad esto joyitas del minecraft decorativo, eh joyitas siete torres que rodean el cráter formado por un meteorito de amatista el cual ahora os enseñaré cada torre es la casa de uno de los coro crafters fundadores la mía es esa de ahí y bueno, poco a poco se ha ido construyendo aquí la civilización alrededor de este pedazo de boquete tiene una presa que funciona con un reloj unos acantilados completamente custom todo esto es increativo, eh de verdad, es todo survival porque estamos completamente locos tiene incluso unos establos donde cada miembro tiene sus caballos unas minas con montacarga y bueno, pues puro show de la decoración si miramos dentro de la torre tendremos el almacén aquí está el meteorito causante de todo este cráter y aquí debajo, pues, el almacén con todos los objetos de minecraft bueno, no están todos, pero la mayoría el almacén en algún momento a lo mejor habrá que mejorarlo quién sabe por aquí hay algunas casitas que todas tienen su utilidad son granjitas, por ejemplo, de estas raíces o aquí, pues, de esta enredadera que hay una forja de lava aquí hay unos hornos automáticos bueno, una concretera un vaciador de shulkers bueno, un poco de todo, ¿no? la verdad que es una fantasía si volamos todo recto nos vamos a encontrar con la granja de guardianes del server mirad, mirad, ya se empieza a ver esto era un templo de guardianes que hemos hecho nosotros una isla encima y la hemos, pues, terraformado y puesto bonito está en construcción, pero... eh... cuidado porque es espectacular madre de mi vida qué alegría aquí han puesto un montón de cobre para que se vaya haciendo, ¿eh? no está por otra cosa por dentro, esto es así ya os digo, está en construcción esto se acabará quitando y se podrá poner alguna iluminación un poco diferente y si entramos por aquí y bajamos toda la escalera veréis la fumadita de granja cuatro minigranjas hechas tanques, depósitos completamente locas funcionan muy bien el techo es increíble por ahí van los objetos subiendo poco a poco da un poquito de lag, pero tampoco demasiado y bueno, pues, uno de los proyectos más grandes de coro pero, bueno, esto no es ni proyecto principal, ¿eh? bueno, vámonos de aquí que aún no habéis visto ni la mitad vámonos por el barco por este portal, a modo de curiosidad, hay una granja de rides de aquí, de esta minigranjita sacamos un montonazo un montonazo de esmeralda y bueno, la verdad que está bastante bien simplemente comentarlo, no está ni decorado bueno, se vienen para mí los tres mejores proyectos junto con el proyecto principal de coro vamos a ir primero a este que yo le tengo especial cariño porque he participado bastante a ver qué os parece es una granja de cobre qué monstruosidad esto es una granja de cobre diseñada por Aurigas, ¿vale? es una granja de mobs que te separa los bichos y te deja solo los zombies los metemos al end porque está encima de un portal del end y en el end los ahogamos los convertimos en ahogados y los matamos para que nos den el cobre la decoración nos da Aurigas la hemos hecho entre todos los del server y es una cosa espectacular por aquí en todo el centro del nether tenemos una granja de oro que está unida a una zona de tradeos de oro que nos da pues todas estas cosas que hay aquí en el almacén hierro nos da cuero nos da piedra negra nos da cargas ígneas obsidiana la otra obsidiana un montón de hilo bueno, encantamiento botas herpes más encantamiento de todo flechas esto es la hostia la verdad lo único que no está decorada por ahora el server tiene muchas zonas como esta, ¿vale? que son pueblitos completamente hechos a mano en mitad de la nada pueblitos caminos un establo una caseta una zona de herrería una mina tiene un montón de zonas como estas por todas partes hechas por todos los miembros dentro de este portal está uno de los proyectos de esta temporada la ciudad profunda os la voy a presentar la ciudad profunda es pues una ciudad que está dentro de una cueva que reúne a todos los ciudadanos de las tierras de Minecraft hemos unido a todos los aldeanos de Minecraft de todos los biomas en un solo sitio para tener el trading hall decorado más grande que he visto nunca toda la zona está en construcción es el proyecto de esta temporada está un poco verde pero yo creo que os va a encantar esta es la plaza central mirad la decoración y mirad el techo mirad el techo por favor dentro de cada zona de la plaza principal tendremos un pequeño entre comillas trading hall por ejemplo esta zona es la de los azulejos mirad que sala más bonita por dios esta plaza de aquí es la de los arqueros aquí podemos comprar pues todos los tipos de flechas fuerza 2 caída lenta etcétera como digo cada aldeano es de una zona no son todos de la misma hay aldeanos de todos los biomas por ejemplo esta de la jungla este es del pantano no este no es del pantano ¿de dónde es? no sé creo que es del pantano bueno un poco de todos lados por ejemplo en el edificio central que le llamamos el corte inglés pues están todos los aldeanos de los libros irrompibilidad reparación bueno vamos por edificios no por plantas por aquí tenemos todo lo suficiente para hacer los picos el fortuna el toque de seda por aquí tenemos todo lo de las espadas y así sucesivamente bueno los demás edificios de aquí hay más cosas por ejemplo da igual donde vides hay cosas aquí arriba bueno unos puestecillos un mercadito tal seguro que se le ocurre algo que poner por aquí que prefieres meterte por una calle pues bueno está todo lleno de casas un poquito algunos tubos alguna decoración todo esto está todavía bastante verde pero se podrá poner poco a poco aquí hay una zona de hornos una herrería con su lava con sus con sus aldeanos de las armaduras bueno con un poco de todo mira aquí está la tienda bueno te venden picos te venden armaduras te venden armas bueno con los herreros la zona de los herreros y así pues con toda esta zona que es la ciudad profunda es el objetivo de esta zona como digo de igual por donde te muevas que está todo lleno de cosas y todo personalizado al más mínimo detalle esta zona de aquí es lo último grande que os voy a enseñar es la ciudad de las nubes como su nombre indica pues es una ciudad que está al ladito de las nubes este es el sitio perfecto para construcciones gigantes como esta como esos muros este puente bueno mirad mirad si es que sitio donde voy sitio donde hay locuras es una barbaridad vuelvo a recalcar que todo está a mano sin litemáticas sin sin creativos sin world edit sin nada absolutamente todo de habilidad el objetivo de este proyecto es un gran horno que vamos a alimentar con lava y cuatro torres para surtir de piedra si si de piedra a todo el servidor también habrán granjas de basalto de ese tipo de de ítems de bloques de decoración para surtir a todo el server todo está al detalle todo tiene caminitos de madera todo tiene es espectacular si enseño todas las casetas y caminos que hay en el server literalmente el video duraría pues tres horas yo creo y hasta aquí el tour chicos si os ha gustado hacedmelo saber por los comentarios que un video largo cuesta trabajo de hacer y rentaría que yo sepa que os gusta este tipo de contenido y tenéis en la cajita de comentarios pues mis redes sociales mi canal de twitch donde hago directos de este servidor prácticamente cada día y podréis enteraros un poquito más pues del contenido que suelo hacer y demás nos vemos en el próximo video